Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva actualización del Minecraft, donde como podéis ver han introducido un montón de mejoras y es completamente distinto. Pero es distinto porque no es el Minecraft, es otro juego distinto. Es el Battlefield 3 con un nuevo pack de mapas donde podemos construir cosas y tampoco es Battlefield 3. Es el Warcraft 3, el famoso y conocido juego de estrategia que hizo posible el juego que tanto amamos todos, llamado World of Warcraft. Básicamente todo el mundo conoce el WoW, pero poca gente juega el Warcraft 3, de esos novatos del mundo de Warcraft. Pero bueno, este vídeo os preguntáis por qué lo grabo, más que nada, y aquí está la respuesta. Quiero montar un torneo para principiantes del Warcraft 3, más expansión por supuesto. Será un torneo simple, sin reglas especiales de torneo, simplemente batallas de uno contra uno, conmigo de observador o bien de repeticionista. Y mientras, cuando los hagáis, yo iré subiendo los resultados, bueno, iré poniendo la partida, la grabo y la comento, y subo los resultados. Haré un emparejamiento dependiendo de cuánta gente se apuntará a este evento. Y eso es básicamente todo lo que quería decir hoy. Dependiendo de la recepción de esta idea, lo haré o no en un principio, porque si es una recepción negativa directamente, no lo haré, ya está. Para qué molestarse. Pero si se apunta como 10 personas, pues por mí, lo hago enseguida. En fin, que dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre el tema, si os gusta o no. Decidme si tenéis el juego o podéis adquirirlo, qué razas os gustan y demás, si tenéis alguna idea para el torneo, si podéis ayudar a organizarlo. O si pensáis todos que es una mierda de idea y nadie quiere jugar a esto, pues también me lo decéis y me digo, pues, que os den todos yo juego Warcraft sin grabarlo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y la idea, y ya me diréis en los comentarios. Como siempre, suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, y favoreced este vídeo, o como os plazca. Hasta la próxima.